¡Historia Terra! ¡Historia Terra! ¡Historia Terra! Tú tienes una carita deliciosa Y tú tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Se para de puntas como un forfaspin Parece la estatua de San Pelupín Mi tres peluqueros ya guyosan a ti Con pene de acero y cierre sin fin Espeñada, 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 espeñada Y ense aby La baila Luis Méndez Con la Candela Candela Brujao Tú tienes una carita deliciosa Y tú tienes una figura celestial Y tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Se para de puntas como por caspín Parece la estatua de esa peluquín Ni tres peluqueros te alcanzan a ti Con peines de acero y cierres sin fin ¡Más! ¡Ay, choquís! ¡Mamá! ¡Choki me canta! ¡Siempelo, papá! Y nos vamos bailando, señores Con la candela ¡Rico!